Esta es la banda más romántica de América A veces los vijores solo sirven para que se digan de ti No tomas pues las ganas de olvidarte de una pena que te hiere Comienzas compartiendo mis sonrisas y fingiendo ser feliz Y cantas con tu voz desafinada y te ríes de la nada Y cuentas y platicas de tus penas a quien no le importas nada Y acabas con la muerte entre los labios llorando a carcachadas No soy así por ti, desde que te perdí, no puedo ser feliz Me trato de alegrar pero es inútil, tu recuerdo me mata ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo de que te quiera así? Quisiera no saber quién es tu padre Y tu amor fue el hijo No soy así por ti, desde que te perdí, no puedo ser feliz Me trato de alegrar pero es inútil, tu recuerdo me mata ¿Qué culpa tienes tú, qué culpa tienes tú, qué culpa tengo yo de que te quiera así? Quisiera yo saber quién es culpable Tu amor fue el hijo No soy así por ti, desde que te perdí, no puedo ser feliz No soy así por ti, desde que te perdí, no puedo ser feliz